y hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos muchas bendiciones para todo aquel que esta viendo este video en este momento muchas bendiciones chicos pues bien miren aqui tenemos el nuevo truco el nuevo bu para sacar la mp40 cobra venenosa chico cobra depredadora con nueve diamantes nada más chicos ya estamos aquí ya está con nosotros la nueva ruleta mágica con la nueva cobra depredadora chico te voy a dar un dato específico para que te pueda sacar la mp40 con solamente nueve diamantes pero ya mismo nueve diamantes nada más bien así es que quédate viendo este videíto hasta el final para que no te pierdas ningún paso ningún detalle porque te voy a aplicar 100% como lo vamos a hacer bien chicos entonces mire presten atención lo primerito que vamos a hacer es que te voy a invitar a un sorteo que tenemos gratis de una recarga de 500 diamantes un pase élite y un personaje el personaje lo eliges tú el de cr7 el diálogo o el de acá el personaje que tú quieras crack así es que ya sabe para participar correctamente necesitas completar los pasos que es suscribirte al canal activar la campanita dejar tu like y dejar un comentario super facero super buenardo bien comentario super facerito comentario super super buena algo así es que ya sabe crack si no tienes un comentario super facero entonces ya valiste bien entonces miren aquí chicos lo que vamos a hacer de primero presten atención porque le voy a explicar solamente una sola vez y no lo vuelvo a repetir bien miren aquí yo estoy haciendo el book aunque ustedes no lo crean yo estoy haciendo el book para mostrárselo a ustedes chicos para mostrárselo a ustedes vamos a ver tenemos este acá tenemos este por aquí chicos recuerden que me pueden seguir en instagram para cualquier tipo de información le estoy respondiendo a todas las personas si quiere pues que te mande una recarga un pase élite o lo que sea pues me escribe ahí vamos a ver entonces ahora yo me voy miren aquí primero tenemos que salir no para mostrarle para mostrar me voy a salir para acá verdad entonces aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí ahora si nos invitamos nos invitamos el lobo negro me está invitando en la ahí le aceptamos bien bien chico les dije esta mañana verdad que para poder hacer el truco de los nueve diamantes como sacarte la nueva mp 40 con nueve diamantes debemos de hacer una cuenta de bocito aquí tenemos a este crack miren aquí es nivel que niveles de crack miren lo hay es un bocito vos 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 y tomó citó bocito entonces miren esta cuenta la tengo nivel 5 porque ya he jugado una cuanta por la hice la hice ya pero no importa si es una cuenta de bocito y nunca ha recargado te la van a dar de primero te van a dar esa mp 40 de primero entonces lo que vamos a hacer chico es con ese bocito hay puesto con ese bocito hay puesto tiene que jugar tres partidas ya yo la jugué tiene que jugar tres partidas tres partidas y eliminarte eliminarte en tres partidas entonces lo vamos aquí a la ruleta verdad aquí mismo junto con el bocito entonces nos vamos aquí a donde están la ruleta de la que aquí estamos entonces lo que tenemos es que copiar el id del bolsito chicos el id del bolsito lo copiamos no vamos acá impresionamos impresionamos crack le damos impresionar copiamos el id entramos acá crack a la cuenta y aquí chicos tenemos que eliminar dos objetos que vayan a la izquierda de la arma en este caso tenemos que eliminar lo que es este y tenemos que eliminar esto estos dos son lo que tenemos que eliminar yo siento mucho chico que hay de ese lado haya tocado lo que la caja de la para mejorarla pero lamentablemente va a tener que eliminarlo si quieres sacarte la con nueve diamante tienes que eliminar la caja del de eso esa caja y la caja de la venerosa de eso mismo de mejorarlo y vas a tener que eliminar la ump entonces una vez llegamos eliminado eso lo que tenemos es que sacar el bocito eliminado por ejemplo confirmamos nos salimos y votamos este bocito le damos acá a cancelar o a expulsar o no sé qué lo le damos a salir más fácil y listo entonces lo que tenemos que irnos de una vez a girarle de una vez chico a girarle y con nueve diamantes te la va a sacar seguro 100% seguro chico déjamelo en los comentarios cómo te fue hazlo y verá si no te funciona pues vuelve aquí chico que yo te voy a regalar los diamantes que tú hayas gastado pero recuerda que si te sale pues déjame tu verdadero like tu verdadero comentario bien chicos así es que ya saben ese es un truco súper bueno súper fácil tranquilo tampoco lo entendía la primera y eso que decían que nunca iba a servir para nada